Pues se descuidó, se descuidó porque a Tránsito le faltaban elementos, pero ya tiene nuevos cadetes, ya tiene nuevo equipo, nuevo personal, y va a traer las patrullas y con eso ya podemos darle seguimiento otra vez al carripo de Frencial. Todo el mundo estamos demandados, entonces se está tocando el tema, lo está viendo con los licenciados y ellos van a saber qué van a hacer. A nosotros nos pedían paradas y paraderos, pero eso son por parte del municipio, pero nos demandaban a nosotros. Lo que nos pedían en la demanda es que trajeron aire acondicionado, pero recuerden que lo estamos haciendo con recursos propios y todos los días sube el diésel, entonces es más difícil para los socios ponerle o repotenciar el carro con aire acondicionado. Es muy lastimoso porque nosotros vivimos al día, nosotros no tenemos para estar solventando los gastos de un abogado, no tenemos para pagar multa de 750 mil pesos, ¿de dónde lo vamos a sacar? Si en realidad el transporte subsistimos ahí a duras penas, porque nosotros hacemos un esfuerzo de tener unidades nuevas para prestar nuestros servicios de la mejor manera, pero tanto gasto nos están agobiando, o sea, no vamos a poder con ello.